El siguiente mensaje está siendo transmitido por solicitud del Ministerio de Protección Social y por la Presidencia de la República. El siguiente mensaje está siendo transmitido por solicitud del Ministerio de Protección Social y por la Presidencia de la República. El siguiente mensaje está siendo transmitido por solicitud del Ministerio de Protección Social y por la Presidencia de la República. El siguiente mensaje está siendo transmitido por solicitud del Ministerio de Protección Social y por la Presidencia de la República. El siguiente mensaje está siendo transmitido por solicitud del Ministerio de Protección Social y por la Presidencia de la República.